Hoy vamos a revisar este cascadia que se queda tirando el secador Este... Vamos a ver que tiene Que lo encontramos Ok mira, entonces ya quitamos ahorita lo que es el repuesto Ahorita te lo enseño ¿Cómo lo vas a quitar? Es bien sencillo En estos cascadias más nuevos Es más fácil Porque lleva lo que es el secador Y lo quitas con un... Lleva un segurito aquí abajo De este Enfoco Entonces tú lo vas a quitar pues con unas pinzas Para cerrar seguros Son para cerrar acuérdate Fíjate como están Cierran Estas valen como... ¿Cuánto me costaron? Como 150 Las compré trooper porque pues ya sabes que Casi no las ocupo Este... Esta parte también pues se quita con un dado Viene un cartucho completo Si no tienes el dado Con unas pinzas mecánicas entran perfectamente aquí también Y la puedes quitar Y ese antiguo sale como un repuesto Quitas este y pones el nuevo No hay bronca Y el que vamos a revisar Es este Vamos a salirnos Y es este Mira Aquí yo me puedo dar cuenta que este no es el original El original es uno de metal De la marca Huapco Entonces que pasa Y ahí te va Porque creo que falló Le falta lubricación a este Y está lleno de... De sarro Mira Todo lo que vamos a hacer ahorita Va a ser lubricarlo Porque el otro no lo tengo Más que ya vi Ya vi cuál es la falla entonces Pero para que se vaya el camión a trabajar Y ya regrese Yo creo que será mañana más o menos Ahora sí vamos a cambiar todo el conjunto Pero ya me topo como con 15 camiones Que los escucho tirando Este... Una de las razones Pues ya sabes Es la grasita Otra es que se rompen los resortes Cuando agarran mucho... Mucha humedad Estos se quebran Y se traban Pero sí es importante Que pongan los nuevos En lo que son Este tipo de secadores Ok Ahorita para que se vaya el camión Ya lo quieren Ya saben que en el transporte Siempre todo urge Vamos a lubricar aquí Y vamos a lubricar el émbolo Otra de las cosas Por las que te afecta Es por el resorte Este resorte Tiene menos dureza Que el original Entonces pues vamos a montarlo Mira Con fines Ahora sí que informativos Quiero que veas Como es el otro El otro repuesto Que es así Viene en conjunto Si tú te fijas Este secador Pues ya ocupa un servicio Ya trae demasiada agua Este... Esta es la resistencia Esa es una de las resistencias Que bueno Que te elimina toda esa agua Nada más para que lo veas Lo vamos a volver a instalar Mañana lo vamos a cambiar Bueno Cuando llegue el camión A ver si llega mañana Porque luego Así les digo Y se avientan un mes Y... ¿Qué más? Te iba a decir Pues creo que es todo Ya para cambiar Y pues este es de los secadores De los nuevos Cascadia En los camiones Más viejitos Te vas a encontrar Con este tipo Mira Este es de un... Que trae motor serie 60 Este ya trae un DD15 Pero es como un 2015 También Entonces si te fijas tú El secador También cambia muchísimo Pues este igual es el filtro Y en los repuestos Este también es diferente Este sale con un seguro Por aquí Y este es otro repuesto Este es diferente de cambiar Está un poquito más complicado La verdad Y más montado Igual les voy Un día Si puedo Les voy a grabar Un video de esos Porque a mí realmente Me gusta quitar Este tipo Más en los Cascadia Me gusta quitarlo De la base Que lleva tornillos 19 Y limpiarlo bien Y voltearlo Para que pongan Todos los seguritos Porque luego Donde te equivocas Luego luego quedan tirando Pero Pues ese no es el tema De hoy ¿Verdad? Y pues aquí está El camioncito ya Ya lo terminamos Vamos a echarlo a jalar Y que corte No huele Casi no trae agua Ahí quedó Muy bien Ese que si oye Es el filtro spinner Mucho lo canso de enfocar Ese de ahí Un video les hablaré de él Pero pues mira Ya el secador Con tan solo haberlo lubricado Dejó de tirar aire Y pues todo el agua Que soltó Mira Estaba tapado O sea hay que cambiarlo Pero pues esa es una solución Y más que nada Cuando los pongan Lubriquenlos bien Para evitar fugas Vamos a ver Gracias.